La mesa fundamental es entregar el poder a los civiles. Frente a todo esto, y las protestas ya llegan, como ven ustedes, a los símbolos del poder militar, Amor Musa, en el Cairo, un candidato eventual, dijo, yo espero, como todos aquí en Egipto tenemos la esperanza, todos esperamos que la violencia llegue a un final y lo antes posible. La gente joven de la plaza Tahrir tiene el derecho a expresar sus puntos de vista libremente y ciertamente lo están haciendo. Ahora, no deberíamos atacar la propiedad ni los edificios públicos, pero al mismo tiempo no hay justificación para el uso de la violencia que han provocado ya varias muertes. Y estos son mártires que generan además, como daño colateral en los que han sobrevivido, cientos de heridos. Esto es inaceptable. Luego, este miembro del Parlamento y candidato también, George Shack, dice, el marijal de campo, en lo que dijo anoche por televisión, no aplacó a nadie y no ha dado ninguna sensación de que la situación vaya a mejorar. Así que esto se está cayendo. Amor Musa dijo, hay un camino democrático y debe beneficiar a todos para que logremos un progreso en el campo democrático que había estado por mucho tiempo restrasado. Las elecciones deben tener lugar y esperamos que sean bien organizadas, seguros y vista por muchos observadores para permitir a los ciudadanos cumplir con su deber y crear un primer parlamento después de la revolución. Luego de él habló George Shack, otro de los candidatos a las elecciones parlamentarias. Dice, insistimos en que tiene que haber elecciones. De todas maneras, los candidatos al Parlamento deberían suspender sus campañas esta semana y espero que la pospongan al menos por una semana. Hay que insistir en elecciones el 28 de noviembre y no permitiremos que no sean llevadas de otra forma que de la manera correcta y democrática. ¿Esto por qué? Bueno, se reúnen a declarar porque persiste la represión policial en Egipto y es la sexta jornada, ya vamos en la séptima, por lo que estamos viendo en los monitores de satélites. Mientras tanto en Riyad, Arabia Saudita, el presidente de Yemen que sobrevivió a un brutal atentado firmaba aquí en presencia del rey saudita Abdullah su renuncia a todos los poredes y hablaba el rey Abdullah, mis hermanos, el pueblo yemení y el gobierno yemení hoy han comenzado una nueva página de su historia. Una nueva página de su historia que requiere que ustedes estén atentos a sus intereses. La libertad no puede ser obtenida sin tomar y asumir la debida responsabilidad. Nos dejaremos que lo escuchen de su propia voz. El monarca saudita tiene autoridad sobre, relativa y cada vez menos evidente, pero la tiene sobre una cantidad de países árabes, porque además ellos son los custodios de los dos lugares más santos del Islam, que están en Arabia Saudita. Y el otro, el tercero, es el monte del Templo Dorado en Jerusalén. La autoridad moral del rey Abdullah estaba aquí en juego. Y el presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, dijo, le damos la bienvenida a compartir el poder con nuestros hermanos de la oposición para dirigir el país, reconstruirlo después de esta crisis y los daños que ha causado. Y esta firma no es importante. Lo importante es la buena intención de hacer un serio cambio de rumbo hacia compartir y reconstruir todo lo que ha causado esta crisis. Esto es insólito, pero es una manera de abandonar el poder, mientras que el enviado de las Naciones Unidas para el tema de Yemen, Jamal Ben Omar, decía, el acuerdo que se ha firmado es importante, un paso importante para que el pueblo de Yemen resuelva su política y crítica situación en su país. Y para una transición hacia un mejor futuro. Me gustaría subrayar que hay un rol que el presidente Ali Abdullah ha jugado en lograr esta transición como algo posible. Y el rol del vicepresidente Rabo Mansur Hadi en el Consejo Nacional también ha sido importante. Y luego agregó, llamo a todas las partes en Yemen a que respeten este acuerdo, a que paren la provocación y la violencia, a que trabajen juntos para aplicar este acuerdo. Y quiero decirle a los jóvenes de Yemen que entendemos sus demandas, que la puerta está abierta para un verdadero cambio político. Y eso depende de ustedes. Tienen una oportunidad histórica para participar en construir un mejor futuro para el Yemen y el futuro de Yemen es la responsabilidad de ustedes. Bueno, el tema es que el presidente Yemení estaba en el poder de hacía 33 años. Y esto es Siria, camino a Damasco. Nabil Zucca habla de las situaciones planteadas, las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Siria, la situación que se han planteado en las zonas fronterizas y la actitud con la cual hay que hacer frente a dominio de zonas tan importantes como alturas del Bolán y otras liabilidades. La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Siria por el rechazo del régimen a poner fin a la represión contra la población, dicen ellos. Y las sanciones serían formalmente aprobadas durante la reunión de ministros de exteriores de los 27 países. Y si salen adelante nuevas sanciones, los Estados miembros tendrán prohibido comercializar oro con el Banco Central de Siria, conceder préstamos a Siria y en general poner a todo el mundo en una situación crítica. El analista económico Nabil Zucca dice, después de esta crisis, muchos proyectos como los de vivienda han quedado suspendidos, mientras que hay zonas donde está todo realmente congelado. Los mayores proyectos están en sentido estático, eso es muy grave para el país. En París, el canciller Alain Juppé se reunía con el líder del Consejo Nacional de Siria, Burhan Ghaliun, y decía, la opción militar no está en la agenda y ni siquiera ha sido examinada, habrá que creerlo. No la hemos examinado y por el contrario, hay algunos rumores durante mi visita a Turquía, en Ankara y en Istambul, en ese sentido. Pero son las acciones políticas las que deben continuar para ayudar al pueblo y a la nación siria. Por lo que respecta a él, dijo, los corredores humanitarios son un punto que examinamos. En la próxima reunión del Consejo de Ministros Europeos pediré que se ponga este asunto en el orden del día. Y esto es para que se pueda ayudar a la crítica situación por la que pasa el pueblo sirio. Y Juppé rechazó la idea de una intervención militar en Siria. Ya tuvieron suficientes problemas con la de Libia y ya tienen el petróleo, ¿no? El jefe de la diplomacia francesa estimó que el Consejo Nacional Sirio es un interlocutor legítimo. En tanto, Burján Galiún, que es el líder de ese consejo, dijo, vinimos aquí a discutir la evolución de la situación en Siria y discutir cómo podemos cambiar la situación. Y lo haremos en cooperación con los demás países, Francia, Turquía, Europa, la Liga Árabe en particular. Y dar una seria protección a los civiles disiparar la matanza que está teniendo lugar como lo ha tenido en los últimos ocho meses. De manera que permitiremos que los observadores civiles entren a Siria, pedimos que así sea, por el bien del pueblo de Siria y para evitar la represión y lo que él catalogó de matanza. Como se ve, Francia una vez más involucrada en otra intervención y recibiendo al más alto nivel a los representantes de una oposición de otro país árabe. Como si se hubieran puesto de acuerdo previamente, el Reino Unido salió a saludar la propuesta francesa y repitió su petición para que Siria acabe con la violación de los derechos humanos, lo decían. Con todo lo que hacían negocios, con todo lo que se mantenían de abrazos apretados, ahora han decidido cambiar el mapa geopolítico del mundo árabe. Y la violencia en Siria ha servido esta vez para un escenario parecido al de Libia, pero no similar. En la víspera, el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, acusó a Assad hasta de cobarde para apuntar sus armas contra su propio pueblo. Y hizo muy serias comparaciones. En tanto, en Bruselas, un diplomático de la Unión Europea dijo que los gobiernos del bloque de 27 países estaban considerando, en orden a lo que ha dicho el canciller Juppé, diferentes sanciones sobre Siria para prohibir intervenir en sus bancos. Bueno, después de haber sido localizado y detenido, el hijo sobreviviente del coronel Gaddafi, apareció en escena el tristemente célebre juez de la Corte Internacional, Moreno Campo. Moreno Campo se fue a Trípoli, pero no pidió que le mostraran su tremendo órdago cuando dijo que había contenedores llenos de Viagra mandados a comprar por Gaddafi para cometer violaciones. Vino a decir que estaba de visita en Trípoli para abordar el caso de Saif al Islam Gaddafi con los responsables libios. Con anterioridad había dicho a los periodistas que los libios tenían el derecho de hacer justicia a ellos mismos. Repito, con anterioridad había dicho a los periodistas que los libios tenían el derecho de hacer justicia a ellos mismos. Entonces, ¿qué hace aquí Moreno Campo? ¿Busca protagonismo o lo han mandado a cumplir su tarea? Por lo tanto, estamos discutiendo las modalidades. Todavía investigamos sobre los crímenes y al final, si no hay problema de seguridad, podemos darle todo lo que tenemos, precisó, ayudando a reunir pruebas. Pero nosotros, la Corte Criminal Internacional, conduce investigaciones. Estamos recolectando evidencia. Recuerdan que este caballero, hace algún tiempo atrás, y concretamente el 17 de mayo, había dicho, con toda la cara dura de que es capaz, cuando recién lo habían nombrado, que tenían evidencia de buena fuente, que había una compra de contenedores llenos de viagra para violar a todas las mujeres de los sublevados contra el gobierno por orden del coronel Gaddafi. Le costaba decirlo. Evidentemente, el libreto era duro, pero tenía que decirlo. Estaban comprando contenedores con productos para mejorar la posibilidad de robar a los hombres. Y estamos posibilitando la información sobre eso en detalle. Viagra es un tipo de medicamentos. Tuvo que respirar hondo, ¿no? Para decir Viagra. Imagínense ustedes contenedores llenos de cajas de Viagra, para inducir a violar a las mujeres de los sublevados. Y aquí se cubrió de gloria para la eternidad, porque los archivos son invaluables. Increíble. Y ahora este señor va allá a que asumir protagonismo, a que no lo entendemos. En cualquier caso, no ha preguntado dónde están los contenedores, quiero verlos. Pero él decía que eran de fuente absolutamente confiable. Y ciertamente la OTAN no los debe haber destruido. Así que si él no mintió al mundo, contenedores llenos de Viagra tienen que estar ahí. Pero en fin, aquí tenemos una realidad más concreta. El precio del crudo venezolano, 111 dólares con 24 el barril de 159 litros. El precio del barril de la OPEP, 108 dólares con 34, levemente al alza. El precio del Brent, 109 con 0,3. Vamos por el venezolano, vamos por el de la OPEP. Y ahora vamos al del Brent, 109 con 0,3. Leve alza. Y el precio del West Texas, 98 con 0,1. Mientras que el precio del oro está levemente a la baja, 1691 dólares con 50. Y el precio del cobre sube levemente a 7.330 dólares la tonelada. Y el precio del café baja levemente a 2.351 la libra. Y el euro, en esta situación, baja frente al dólar y cotiza a 1.33. Hora exacta del corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo.